Aquí estamos haciendo un video de los CD y de los centros médicos en los que fuimos atendidos, de los que hemos podido tener documentaciones a mano, aquí están, esa es de Puerto Real, allá arriba de Puerto Real, aquí arriba de Puerto Real también, de este otro centro, aquí están los recibos de pago, mirenlo ahí, recibos de pago, de diferentes... Johnny Puerto Real en el medio, aquí están los otros recibos de los otros bancos, de los otros hospitales, aquí están la doctora, aquí hay otro tipo de recibos de pago, bueno, pero ahí están las fechas, a ver, la fecha es, primero de abril del año 21, acá, la fecha aquí, y el estudio primero de abril, aquí están los CD, el día primero de abril, estudio en el Tora, también el 21 de abril, este es de... este es de... de qué fecha es, también del día primero, aquí, la fecha, 5 de abril, 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 aquí, 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 ahí, ahí, ahí está, primero de abril, entonces, no sé qué otra cosa puedo, como todas mis cosas las aclarezco, aunque no estoy obligado, ahí dice pagado, este otro, dice pagado, también, estos son recibos, con nombre, y todo, bueno, entonces, ahí tiene nuestro querido Canadá, que le pueda decir una vez más, mentiroso, a los que viven buscando las verdades, y buscándole los defectos a todo el mundo, como malos cristianos. ahí están los, los documentos, lo vamos a entrar con los defectos hasta la batalla, las escuelas, las escuelas, si, y se están acá,